hola hola qué tal queridos amigos cómo están en este día pues les queremos hablar amigos de una telenovela de la gran actriz autonombrada la diva de méxico lucía méndez que pese a que lucía méndez amigos en esos años en los 90s y los 80s pues gozó de una gran popularidad aún así esta telenovela de las cuales voy a hablar amigos hay muy poca información de ella y hacer este vídeo la verdad si costó un poco de trabajo porque pues hay muy poca información y fotografías de esta historia y les estoy hablando de señora tentación que es una telenovela que fue grabada amigos en puerto rico realizada por tele mundo para el mercado hispano de los eeuu en 1994 siendo sus protagonistas la mexicana lucía méndez y el colombiano danilo santos y con la participación antagónica de miguel ángel rodríguez y zuli montero aparte también participó la gran actriz y cela vega esta telenovela amigos fue un guión de ángel del cerro y gina montaner y fue dirigida por enrique gómez vadillo andrei cinca y santiago pumarola el tema principal amigos la la canción con la cual se iniciaba cada capítulo era ese tema señora tentación que había sido compuesto por agustín lara y era interpretado por lucía méndez la telenovela amigos estaba ambientada en los años 50 y fue grabada pues en puerto rico y eeuu costando de 60 episodios nada más 60 fue una telenovela muy corta los episodios eran de una hora y fue una producción de cintia utzon carlos durbayán y marcos miranda se difundió por telemundo de lunes a viernes a las 10 de la noche 9 centro y pues la historia se desarrolló en el año se transmitió en el año 1994 había entrado a sustituir la telenovela tres destinos esta historia amigos habla de que pues la república imaginaria de san marcos sería un paraíso si no fuera por el malestar de un pueblo al borde de la rebelión y los planes de los revolucionarios para derrocar la dictadura de 20 años del general víctor manuel bustillos bustillos está locamente enamorado de rosa moreno la esposa de uno de sus subordinados una obsesión enfermiza que conduciría a su caída final la década romántica y nostálgica de los años 50 se recrea en la pequeña pantalla hasta el mínimo detalle subrayado por la inolvidable música de agustín lara cuyos boleros se escuchan por todo el drama a través de la voz de lucía méndez fíjense pues una telenovela amigos que en ese tiempo fue muy importante para lucía méndez sin embargo pues al parecer no tuvo el éxito esperado ya que no hay mucha información de esta telenovela y lucía méndez poco ha hablado de ella no sé si ustedes la recuerden amigos comenten o si vieron señora tentación si les gustó o si les gustaría verla y pues suscríbanse a nuestro canal amigos no olviden dejar su like que para nosotros es muy importante nos vemos en la próxima